Las reformas a la ley de la función legislativa entrarán en vigencia esta semana. Establecen, por ejemplo, que los legisladores que cobren diezmos ya podrán ser destituidos. Patricio Díaz nos cuenta más. El presidente de la República no tuvo objeciones a los cambios aprobados en la ley legislativa y lo remitió al registro oficial para que entren en vigencia. Esto implica que desde esta misma semana hay una nueva causal de destitución para los legisladores. Permite que una de las acciones más criticadas en los últimos tiempos, como la presunción de un diezmo, sea tipificada como una causal de destitución. Esta causal no existía en la ley, por lo que en casos de destitución se utilizaron otro tipo de incumplimientos. La Asamblea deberá conformar un comité de ética permanente de cinco miembros, quienes analizarán todas las denuncias contra legisladores. Este comité ética está conformado por todas las bancadas y con respeto a las minorías. Puede ver, analizar y recomendar todo lo concerniente a los conflictos de interés que puedan tener los parlamentarios. Con la norma, a los legisladores que se ausenten más de tres meses, se les considerará abandono de cargo, algo que se intentó pero no se pudo hacer con quienes se asilaron en México. Y hay gente que ha terminado faltando mucho más de tres meses en el periodo legislativo, sino que no lo hacen de forma continua. Hay legisladores que van a las sesiones, aplastan presente y no se quedan y nunca están en las votaciones. Las ausencias y retrasos de legisladores serán publicados por la Asamblea. En el caso de los juicios políticos, la Comisión de Fiscalización ya no podrá archivarlos por su propia cuenta. La reforma a la ley de la función legislativa incluye 137 artículos y va desde la tramitación de leyes hasta los procedimientos de cesación de funciones del jefe de Estado.